Gracias, Abby. Estamos con Miguel Ponce de León para hablar de información que tiene que ver, por supuesto, con la causa que se lleva adelante por las presiones al grupo Indalbo, al combustible. Y en este caso, declaraciones, Miguel, que tienen que ver con Elisa Carrió. Este escrito que en realidad es como que quiere defender, pero no. Pero a mí me llama mucho la atención, porque sé y algo que tiene Elisa Carrió es una mujer muy inteligente y sabe lo que dice y lo que hace. Sorpresivo, ¿no?, el comentario. Contanos bien de qué se trata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Claro, a veces Carrió se muestra como alguien que se equivoca y otras veces parece que se equivoca a propósito. Lo cierto es que el jueves presentó un escrito en la justicia para intentar defender a Alberto Abad, ex titular de AFIP, y lo que terminó haciendo es confesando la violación del secreto fiscal. Te lo vamos a mostrar primero en la versión de Clarín que empieza a contar esta causa judicial y cómo Carrió se presenta para aportar información, para buscar de alguna manera, según ella, defender todo el accionar que estuvo realizando Alberto Abad y que hizo Cambiemos en ese momento. Sí, demostrando la comisión del delito que además la involucra y la compromete a ella también. Claro. ¿Cómo podía ella saber información que tiene que ver con la situación fiscal o patrimonial de una persona? No, no, pero no solo eso. Eso que vos decís no solo es conocer la información, sino que además el Poder Ejecutivo no puede utilizar a la AFIP para perseguir a opositores. Por eso lo que hace Clarín, que te lo voy a mostrar en este destacado, tiene que ver con esto, con empezar a contar la historia. La historia tiene que ver con aportar de parte de Elisa Carrió a la investigación. Mirá, Elisa Carrió ahí fue a la justicia para defender a Alberto Abad en la denuncia de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Presunta asociación ilícita. Lo que no te cuenta en detalle, Clarín, que esta denuncia y esta causa judicial tiene que ver con una organización que para la justicia es una mesa judicial. Mauricio Macri la organizó esta mesa judicial y lo tenía como brazo ejecutor a Pepín Rodríguez Simón. Desde febrero de 2016 en adelante, tanto por escrito en presentaciones o accesos a la información que realizara como diputada nacional o personalmente, mirá, le solicité a Alberto Abad que investigue distintos hechos de corrupción que habían ocurrido durante las gestiones anteriores en el organismo a su cargo. Esto lo puso por escrito la diputada Carrió ante el Juzgado Federal 1 de la jueza María Servini. Lo de Carrió termina siendo un sincericidio en el que ella dice que le pide a la AFIP que se dedique a investigar. Está en parte reconociendo violación del secreto fiscal, por lo menos en su accionar. No es que el poder político le puede pedir a la AFIP que se encargue de perseguir a determinados empresarios o a cualquier persona porque es simplemente un adversario político. Sí, además la utilización después de esa información, ¿para qué? Y ahí hay otra más, otro destacado. Claro, ahora lo que te voy a mostrar es la consecuencia de esto porque lo que ocurre es que, ahí ahora lo publica Ámbito, te voy a mostrar, se va a empezar a pedir que se investigue realmente la responsabilidad. Aquí en Dalo lo que pide a la justicia es que investigue la violación de secreto fiscal. Esto es lo que piden los abogados Beraldi y Ari Rubén Gernoboy. Realizaron la solicitud a Servini para corroborar los dichos de Carrió que confesó la violación de secreto fiscal y la connivencia con AFIP. Lo que ocurre con Carrió, en este caso, como vos decís, es que termina ella misma generando una confesión de algo que no se puede realizar. Y además lo que hace, de alguna manera, es confesar el funcionamiento de la mesa judicial. Eso es lo más increíble de todo en este sincericidio de Carrió. Porque Carrió, ¿qué es lo que hace? Termina aportando un dato que fortalece la hipótesis de cómo fue la mesa judicial. Una organización que lideraba a Mauricio Macri, que lo tenía a Pepín Rodríguez Simón, y con la que utilizaban al Estado, por un lado, o sea, a AFIP, por otro lado, a los servicios de inteligencia, a los medios de comunicación y además a la justicia. Para eso es que, Pablo, lo necesitaban a Pepín Rodríguez Simón. Sí, días en los que también se ha conocido la visita de personas investigadas por espionaje ilegal en la época del macrismo también al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Ahora, insisto con lo mismo, me llama mucho la atención, Miguel, porque, a ver, la pirotecnia verbal o las declaraciones en medios de comunicación televisivas, que después no son ratificadas en sede judicial, es una constante, o ha sido una constante. Pero acá es diferente la situación. Esto va por escrito y tiene otro peso. Sí, tiene otro peso porque a partir de esta declaración de Lilita Carrió, lo que se inicia es la posibilidad de investigar realmente el accionar de ella y este juego que hizo con Alberto Abad. Por eso, hace unas horas, uno de los seccionistas de Indalo, Fabián de Souza, le explicó a Gustavo Silvestre en qué consistió y cuál es la gravedad de lo que dijo Elisa Carrió. Mira. No dejan de sorprendernos, ¿no?, con esta presentación donde me parece que la propia Carrió se involucra hasta en operaciones ilegales, ¿no? No, hay, de la nota de Clarín, hay tres hechos que son realmente muy, muy duros para nosotros. La primera instancia es, ella establece que desde febrero de 2016 se involucró personalmente en investigar y en requerir del ex-administrador federal de Administración de Indicios Públicos, Alberto Abad, información con respecto a nuestra tributaria, con respecto a nuestras empresas y a nosotros personalmente. Con lo cual hay una violación del secreto fiscal que claramente es un delito. Exacto. El segundo tema que es más grave aún es que en todo el proceso judicial que llevamos en la causa del juicio oral de hoy combustibles, todos los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos que han ido a declarar en su carácter de testigos, los que declararon, han establecido que sus tareas de investigación sobre hoy combustibles fueron con posterioridad a la nota de Alconamón, que fue una nota del día 13 de marzo de 2016. Bueno, situación e investigación que por supuesto continúa y esperando también novedades con el caso que tiene que ver con Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Que hay que ver qué es lo que ocurre en los próximos días y finalmente será extraditado a la República Argentina. Sí, todo lo que ocurre con Pepín Rodríguez Simón va a ser importante en esta causa y además lo que recién mencionaba Fabián de Sousa. ¿Qué ocurrió? Que distintos actores de AFIP confesaron que todas las investigaciones las realizaron con posterioridad a la nota en la Nación de Hugo Alconamón.